¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Yaritza y su esencia hicieron su llegada a tierras aztecas el domingo 10 de septiembre, pero lo que nunca se imaginó el grupo es que los mexicanos le tendrían tremenda sorpresita. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Entre abucheos y gritos de descontento recibieron a Yaritza, y por si fuera poco, a las afueras del lugar, muchas personas le recomendaron al grupo probar bien la comida mexicana antes de hacer entrevistas. ¿Cómo sol en mi vida? Claro que... ¡Nada! ¡Nada! Chicken nuggets. A pesar de las adversidades, la cantante Yaritza no dejó de cantar los temas que le hicieron famosa y continuó con el show, agradeciendo por haber asistido al festival. Pero lo cierto es que la presentación de estos chavos no resultó tan mala como se podía pensar, ya que solo fueron algunos asistentes que sí abuchearon a la banda estadounidense e hizo burlas por el pollo frito. Pero fuera de ello, la producción pudo controlar estos percances, y los que querían disfrutar de la música de la banda pudieron hacerlo sin mucho inconveniente. Y es que a raíz de los polémicos comentarios que hicieron en contra de la comida mexicana, se nota que el público aún no los ha perdonado. No me gusta mucho la comida. Me gusta más de donde vivimos. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado. Por otro lado, también pudimos observar que Yaritza no se dejó aplacar por la mofa del público y muy por el contrario, cantó todos sus temas con mucho sentimiento. Aunque el que más resaltó de la noche fue la canción Que Agonía, de Ángela Aguilar y Yuridia. Cabe destacar que el mismo 9 de septiembre, el día del Festival Arre, Yaritza y su esencia recibió el certificado triple platino por su canción frágil con el grupo Frontera. Además, recordaron que también tienen el certificado de oro en México por su canción Soy el único, lo cual tuvo muy contento a los muchachos. No puedo olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo el hijo de Shakira debutará con el tema Dejaste a mi madre, dedicado específicamente para el ex futbolista Gerard Piqué. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!